Espero que sean los mejores 4 minutos de mi vida, si no, me pego un tiro, no joda, así que vamos a ver que onda, arrancamos Ay, ya estoy re hypeada, perdón, no, no pasó nada, ya estoy tipo ahí arriba, vamos a ver Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo, porque siento que yo alguna vez me perdí Ya escuchan el beat, ya siento que el beat va a explotar Hay algo que para destacar que me encanta el acento de Paulo, fue que dice yo como así como tierno Nada que ver lo que estoy sintiendo, pero bueno Puedo decir que volví, porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui, siempre bendecido Nooo, mi familia me odia, para, 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 volvemos para atrás, ponemos para atrás porque yo ya sabía que le iba a venir, ya sabía Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío, y el periodista está inventando lío Eso no me importa, no sigo en lo mío, la gente sabe como soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo, muy claro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado, porque siempre fui raro, nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron No, bueno, bueno, ay, no, 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 se me puso como la piel de gallina, como que la esperaba Estaba esperando que tire, que tire esta, como que tire ahí, no tiene una tiradera, pero que tire un poco de barras Hacia todo lo que le pasó a estos años con Bill Digas, se estaba esperando, eh Se estaba bastante esperando esto, que la rompa con toda Como lo imaginaron, un blanquito iluminado, que escapo de la casa y la plaza, lo he escuchado Y después de haber notado, mi nivel desenfrenado, muchos perros se tragaron, todo lo que me vomitaron Mucho bla bla bla, pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos, ey No entiendo por qué llaman, si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen, si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien, que saben que no Que no va conmigo Estribillo bastante pegadizo, como que te queda como diciendo Eh, 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 como que puede ser Diciendo que ahora vuelva a explotar y espero que el final, no me estoy tipo adelantando Pero espero que el final la rompa aún más Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todo me mencione Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes que tú se quitó De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieren A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama escénico Y uuuh Ningún Podemos analizar para quién le tiró esto O fue para la productora de antes Para la gente que habló mal de él cuando se fue Para la gente que habló mal de él De estos dos temas que sacaron ¿Qué onda? Porque fue como Sí, fue bastante sutil Pero a la vez Dolió lo que dijo Fue como Sacó dos temas Que la rompieron Porque al fin y al cabo Chance y plan A Siento que fueron dos temas Que se te terminan pegando Y lo terminás escuchando No importa que capaz La primera vez que lo escuchaste Estaba medio me Lo seguís escuchando Y eso Sutil y el hueso Tal cual No importa que no Hay que reconocer que sí Como dice Sayita Cambió el ritmo Nada que ver con el otro beat Como que es más movido Un huevo Tiene su acento O sea Es como que pone acentos donde no hay Y queda muy bien O sea Es porque es Paulo Boludo Es porque Paulo Por ahora no me O sea Me mató al principio Como estaba hypeada Pero ahora como que el hype Un toque bajó Y no me estaría terminando de matar No me estaría cebando Como que siento que Se esperó mucho más Yo esperé algo más Está bueno Si hasta estos cuatro Casi tres minutos Está bueno Pero siento que Tiene que pasar algo En el minuto y medio Que queda Tiene que pasar algo No me está dando Lo que necesito La borra de Argentina Para perrear No terminó Bueno Pará El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir Ah no Oye Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con Flor Paolo Londra Y esa sesión 23 Era pa' mí Claro que sí Me gustó lo de las 23 Era pa' mí O sea Sabemos que toda la Argentina Estaba esperando Esta sesión Número 23 Ese tema va directo A los boliches De cachengue Y puede ser que hagan Un remix Para los boliches Para vamos a terminar Y ahora doy como Mi explicación De por qué Para mí No está siendo mal Con carta Con carpa Ey Siento que Lo que pasó Fue lo siguiente A ver No estuvo mal el tema Me gustó una banda Pero Idealizamos mucho el tema Le pusimos más hype De lo que fue En realidad el tema Quiero más ¿Entienden? Acá a ver que vaya a sonar Es que sí Para mí sale un RKT De este tema Olvídate Y lo van a Va a pegar más Capaz que la sesión De Bizarrap La flauta del final Me da un estilo Tipo el señor de los anillos El hobbit Como me dio esa vibra Y me gustó No estuvo nada mal O sea Estuvo bueno O sea Fue algo diferente A lo que estuvo sacando Paulo Pero Esperaba como más Que fuera más Claro Que explote todo Que la rompa Un poco más Que sea un poco más Pegadizo Si les gustó Esta reacción De Paulo Y habrá más reacciones Como esta Me pueden venir a seguir Acá a Violeta Que es Kat del Espacio Pueden suscribirse a mi canal Dejar un me gusta Un comentario Recomendar el video Y nos vemos la próxima Adiós